Un consejo chingón dice para ser chingón en el jale compadre, para ser chingón en el jale compadre, ahí te va mi consejo chingón Si tú eres de los vatos que quieres ser chingón en el jale, primero que nada tienes que aprender a trabajar Pero para aprender a trabajar compadre, tienes que aprender a escuchar, a callarte, a saber recibir direcciones A veces los morros se agüitan porque dicen, ah pero es que mi patrón me habla bien fuerte el vato Tiene un modo de hablar muy pesado y la neta me agüita No mi hijo, cuando uno está aprendiendo, no te valga madre como te hablan Tú escucha, pon atención, cuando te digan algo, atento pilas, no hagas tu cara de culo cuando te regañan Cuando te estén explicando algo mi hijo, no te pongas, ah Simón Hay muchos güeyes que les explican las cosas, ah Simón, sí, sí güey, sí güey Y cuando las están haciendo, valen pa' pura chingada, pongan atención mi hijo Ponan atención, una de las cosas que tienes que saber para ser chingón en el jale Es que cuando estás aprendiendo, no le rezongues a la gente No les des la viada, porque esos güeyes ya no te van a querer enseñar Te van a traer de pinche chalán por todos lados Entonces primero para ser chingón en el jale tienes que ser un buen chalán Un buen ayudante, un buen aprendiz, saber aprender a escuchar, callarte Y saber aportarte como un hombrecito que no te lastime en las palabras Porque a veces hay muchos morros que dicen, ay no, es que me hablo bien culero No, ya, no, ya me voy a la chingada Y así en cualquier trabajo compadre, así, así es Todo eso sirve para que tengas un carácter También la gente que te enseña a trabajar con un carácter fuerte Te ayuda a que tú también forjes un carácter para que el día que seas chingón Y tengas tu propia compañía o manejes tu propio grupo o X cosa También tengas un carácter que puedas hablar a la gente Que le puedas enseñar a la gente Porque si tienes un carácter así todo pendejo Pues nunca vas a poder enseñarle a nadie Y nunca te van a respetar tampoco compadre Así que es un consejo, consejo chingón